bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal tu destino viajar y en esta ocasión queremos que nos acompañes a un lugar único en el mundo y mágico se trata de la montaña vinicunca o la montaña de los siete colores y como estarás imaginando se trata de una formación montañosa teñida de varias tonalidades producto de la compleja combinación de minerales y ahora sí relájate y disfruta buenos días tempraneros son las 4 de la mañana hoy hemos madrugado un montón porque nos vamos a ver un paisaje espectacular muy cerquita de Cusco a las 3 horas 3 horas y media de Cusco así que bueno os invitamos a que sigáis este recorrido por el Perú que estamos haciendo a través de este canal tu destino viajar yo soy Yiris y yo soy Víctor y también puedes seguirnos a través de nuestro instagram tu destino viajar a tiempo real y ahora sí vamos a allá esta es la primera parada y vamos a desayunar antes de llegar al lugar al que vamos que todavía no está como una horita o así en coche pues acabamos de llegar a Vinicunca o lo que se denomina la montaña de los siete colores estamos ahora mismo a 4.500 metros de altura y el punto más alto al que vamos a llegar son unos 5.036 por lo que es muy conveniente que si viniese hasta aquí utilicéis la hoja de coca o caramelos de coca para combatir el mal de altura desde Cusco son tres horas en autobús hasta llegar hasta aquí y ahora vamos a hacer una ruta de trekking que más o menos durará aproximadamente una hora hora y media cada uno va a su paso son cuatro kilómetros en total y bueno aquí cuesta bastante respirar así que vamos a intentar enseñar lo máximo posible pero poco a poco y dos recomendaciones importantes de extraer crema solar pues el que vas a estar vamos a estar en un sitio muy alto en la montaña y va a pegar muy fuerte el sol y por otro lado es conveniente venir bien abrigados y con equipamiento rech con ¡Aguu! ¡Aguu! Bueno, ya hemos hecho el primer kilómetro y la verdad que estamos llevándolo bastante bien. Si lo haces despacio, no se nota tanto, tanto la altitud, pero bueno, poco a poco. Vamos a seguir subiendo, no sé si se ve bastante bien, pero bueno, por allí ya está la punta, así que bueno, vamos a seguir este camino. La verdad es que las vistas ya desde aquí abajo son impresionantes. Bueno, estamos ya casi a un kilómetro de la cima y la verdad es que ya se nota un poquito más de cansancio y cuesta más respirar la que seguiréis, así que vamos para arriba. La montaña de los Siete Colores es uno de los atractivos turísticos más visitados en Cuzco. Y lo más curioso es que la montaña de los siete colores es uno de los atractivos turísticos más visitados en Cuzco. Es que solo lleva recibiendo visitantes desde el año 2016, bastante reciente, ¿verdad? Gracias a las redes sociales y a la difusión de una foto de esta maravilla, hoy podemos tener el privilegio de conocerlo. Música Y por fin, llegamos. Estamos a 5.036 metros de altura. Es increíble, merece mucho, mucho, mucho la pena la caminata. Es duro, pero merece la pena. Y ahí la montaña arcoiris, la montaña de los siete colores. Música 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 Con este espectacular paisaje, nosotros ponemos fin a este vídeo. Esperamos que te haya gustado. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos a través de nuestro Instagram, tu destino viajar. Comenta qué te parece esta maravilla natural y nos vemos muy muy pronto. ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.